Tras el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala, donde ratificó la viabilidad del proyecto minero Conga, en Cajamarca dirigentes del Frente Unitario de Defensa de esta ciudad advierten que radicalizarán sus protestas. El presidente Ollanta Humala confirmó que el proyecto minero Conga en Cajamarca seguirá en marcha. Ello después de que la empresa Neumon aceptara cumplir las exigencias planteadas en el peritaje internacional encargado por el gobierno. No obstante, aseguró que el proyecto aurífero tiene que declararse viable para cumplir con los contratos firmados por el país. Podemos y vamos a hacer que la empresa garantice el abastecimiento de agua. Lo vital es el agua y lo reafirmo. Pero no puedo exponer al Perú al incumplimiento del Estado de Derecho. Quiero ratificar al pueblo de Cajamarca que el requisito indispensable para dar continuidad al proyecto será garantizar el agua para la atención de las necesidades vitales y económicas de la población. Mi gobierno no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano. En tanto, en Cajamarca, el presidente del Frente Unitario de Defensa, Idelso Hernández, habló en contra del jefe de Estado. Intensifiquemos nuestra lucha en las 13 provincias porque los cajamarquinos tenemos dignidad y no vamos a permitir que la mafia de nuestras nacionales mineras y de Ñumon y de este gobierno entreguista vendepatria no siga haciendo lo que nos da la gana. Por su parte, el vicepresidente regional de Cajamarca, César Aliaga Díaz, dio a conocer a los medios de prensa un informe de la Dirección General de Salud Ambiental número 1684, en donde se señala que las aguas de los ríos en Cajamarca sí se encuentran contaminados por la minería. No son aptas para el consumo humano, debido a que la concentración de arsénico, aluminio y hierro, no cumplen con las secas para agua. Esto en el caso de la ciudad. Es usada de presencia de metales como cobre, hierro, magnesio y tingo. En altas concentraciones en los ríos tingo, Hualgayoc, Mayarambas, Yaucano y Pomagón, las mismas que no cumplen con las secas. O sea, en el ámbito rural, como en la ciudad de Hualgayoc, producto de la actividad minera, hay esta presencia de metales pesados. Esto es lo que el pueblo no quiere más, que no ocurra en ninguna comunidad, en ninguna ciudad. Y es la demostración de que hasta ahora la minería no es una actividad sostenible que ayuda a la salud. Este es un informe oficial, el Ministerio de Salud. Con este informe, el funcionario reactualizó las denuncias de la población de Hualgayoc sobre estar consumiendo agua contaminada, un tema que debiera ser evaluado por la comisión multisectorial que anunció el mismo presidente Ollantumala a fin de avanzar en el camino del desarrollo sostenible.